Hola amigos robóticos, yo soy Martín Barba, Cristian en Yo Soy Frankie. ¿Ya te aprendiste la primera parte de ritmo robótico? ¿Estás listo para aprenderte la segunda? Pues qué bien, porque aquí está. Sube tus brazos como si estuvieras marcando los músculos, pero con las manos abiertas y la cabeza hacia arriba. Después, haz lo mismo hacia abajo. Voltea a la izquierda, luego a la derecha, dale un golpe a tu mano, gírala y cambia tus talones hacia la izquierda. ¡Y listo! Junta la primera parte de este baile robótico con la segunda y conviértete en un robot bailarín. ¿Cómo les pareció hasta ahora? Fácil, ¿verdad? Pronto te enseñaremos la tercera y última parte de este alocado ritmo robótico. ¡Espéralo! ¡Bye!